¡Hola, hola, chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional y estoy aquí para ayudarte. ¡Dentro vídeo! A continuación os voy a mostrar tres tipos de champú que tienes que probar sí o sí para eliminar la grasa. Pero antes vamos a ver qué es el cabello graso, así como el tipo de cabello y sus características. De este modo sabremos qué cabello vamos a tratar. ¿Qué es el cabello graso? Pues hay dos tipos. Para ser más exactos, dos características a tener en cuenta en el momento de escoger un champú. Bien, si tenemos el cabello y el cuero cabello graso, este es visiblemente grasiento en su totalidad. Esto quiere decir que está provocado por el exceso de sebo expulsado desde el interior de las glándulas hacia el exterior, quedando las raíces visiblemente unidas, dando el aspecto de sucio. Y luego encontramos el cuero cabelludo o cabello mixto. Este tipo suele ser de los más comunes, que hablamos visiblemente que presentan raíces grasas y el resto seco. Y ahí es donde empieza nuestro dolor de cabeza. Tipos de cabello. Hay muchos tratamientos que no tenemos en cuenta cuál escoger según nuestro tipo y características del cabello. Es muy importante. Por eso hay productos que no nos suele funcionar. Atentos. Tipos de cabello. Pues estás el liso, ondulado, rizado, muy rizado o el crespo. Hasta ahí bien. Pero luego tenemos ese tipo de cabello en el que le acompaña la característica, ya sea cabello fino, cabello medio o cabello grueso. Pero además también en su abundancia. Puede ser escaso o abundante. O sea, poquita cantidad o mucha cantidad. Todas estas características hay que tenerlas en cuenta para escoger bien. Pero los productos en sí que os voy a mencionar para el cabello graso, os puedo asegurar que funcionan. Pero además os diré para qué tipo de cabello es ideal. Para así no confundirnos. Bien, empezamos con el primero. Bien, he de decir que este es profesional y es uno de mis favoritos. El siguiente también. Pero este es uno de mis favoritos. Shampoo Vine Divalent Specific de Kerastase. Bueno, Kerastase todo el mundo lo conoce, ¿no? Este lo podemos encontrar en peluquería, en tiendas específicas de venta de productos, en internet, porque también hay tiendas especializadas que lo venden. Y donde más, y seguro que sabéis que está, es en Primor. Todo el mundo lo sabe. Bien. Este es un shampoo equilibrante para raíces, grasas y cabello sensibilizado. Estamos hablando que es ideal para cabello mixto, porque vamos a ayudar a equilibrar el pH de nuestro cuero cabelludo a la vez que hidratamos el resto de cabello, sin resecar, sin dejar el cabello hecho un estropajo. Porque literalmente los shampoos antigrasas hacen eso, arrastrar. Este es ideal para cabello mixto. Elimina eficazmente el exceso de grasa sin secar el cabello. Aporta volumen en raíces. No olvidemos que el sebo aporta peso, ¿ok? Y por ello resta volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos la grasa y con ello ayudamos a que estas raíces estén despegadas de nuestro cuero cabelludo. ¡Uy, que me despeino! Soy un poquito piquimiqui con mi pelo. Vale, sigo. Nutre zonas sensibilizadas y puntas secas gracias a sus ingredientes principales. Aquí es donde entra mi investigación. Glicina es una proteína conocida por sus propiedades hidratantes y fortalecedoras. Está asociada a la queratina natural del cabello. Son primas hermanas. Vitamina B6. Esta retrasa la producción excesiva de sebo. Previene la caída, favorece el crecimiento y fuerza del cabello. Ojo que este champú no contiene silicona. Para los que quieran eliminar la silicona de su champú, este champú no lo contiene. Tiene un aroma agradable y textura densa. Por lo que no hay que usar mucha cantidad para lavar el cabello. Bueno, ya os expliqué el truco de la moneda, ¿vale? Según nuestra longitud o grosor de cabello podemos utilizar en nuestra palma de la mano cuando vamos a utilizar el champú el truco de la moneda. Cuanto menos cantidad de pelo, pues la moneda más chiquitina, ¿no? De dos céntimos, de cinco, de diez, de veinte... ¿Ves? Aquí. Fricionamos y entonces vamos repartiendo. Que es muy importante la higiene capilar para esto también. O sea, no es solo aplicar el champú, lavar y listo. Es un dolor de cabeza, lo sé. Pero házeme caso, por favor. Hacerme caso. Hacerme caso. Bien, ¿cómo se aplica? Pues bien, mojar, aplicar, masajear y aclarar abundantemente. Abundantemente quiere decir que no dejemos residuos. Abundantemente. Y este es obligatorio repetir el proceso y dejar actuar de dos a tres minutos. Enjabonamos, dejamos dos a tres minutos. Y aclarar concienzudamente para evitar dejar los residuos, como estoy comentando, de producto. Porque eso no solo provocará grasa, sino también caspa. Los productos, cuando se secan en nuestra piel, produce caspa. Hay que enjuagar súper bien. Y la grasa se produce por la propia suciedad que hemos dejado de dichos restos. Bien, para un tratamiento de choque, usar tres veces a la semana o siempre que laves el cabello. Para mantenimiento, usar una vez a la semana. O sea, cuando ya estamos equilibrando ese pH, lo podemos utilizar una vez a la semana. Este champú está disponible en dos formatos. De 250 ml, que es el que he mostrado. Y el de 500. Es decir, que el de 500 siempre saldrá mucho mejor de precio. Porque el de 250, yo aquí he puesto precios aproximados. Porque todo va a depender de dónde lo compremos. Los precios aproximados de 250 los podemos encontrar en 19, 20 euros. Pero el de 500, pues unos 29, 30. O sea, que realmente en cantidad. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos claro que nos pueda funcionar, pues lo ideal, evidentemente, es no invertir mucho. Pues bueno, compramos el pequeñito. Pero si te va bien, no lo cambies y utiliza el grande. Porque en cuanto a cantidad, precio, sale mucho mejor. Dicho esto, vamos a pasar a mi segundo favorito. Champú Scalp Advance de L'Oreal Profesional de serie Expert. La serie Expert tiene una línea fascinante y no solo esta. ¿Vale? Quien es profesional también y conoce la línea de L'Oreal o Keraftasa, se ve perfectamente que no miento. Este estamos hablando que es un champú antigrasa enriquecido con activos dermatológicos para cuero cabelludo graso. Purifica suavemente el cuero cabelludo y la fibra de residuos, sudor y grasa para una sensación más fresca y limpia. Contiene un 3% de AHA, que es alfa hidroxiácidos, ácidos, que es ácidos naturales que promueven la descamación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es ideal para cuero cabelludo con grasa, grasa seborreica, además de cemas. Este, podemos leer en su propia página web, eficacia científicamente probada después de una sola aplicación, el cuero cabelludo queda con un 78% menos de sebo. Este es instrumental. Disponible en formato de 300 mililitros, 500 mililitros o litro y medio. El precio oscila, pues, dependiendo de la cantidad y dónde lo compremos, el más pequeño se puede ir a los 12 euros perfectamente y el grande a los 30. Ya estamos viendo la diferencia que hay de un litro y medio, 30 euros. Estamos hablando de champús súper densos que no tenemos que gastar cantidad elevada. Os va a durar mogollón. O sea, es una inversión. Cuando nos gastamos 4 euros en un champú de un supermercado y tenemos que hacer así con el bote, pues me vais a perdonar. Pero si nos ponemos a fijarnos en esos detalles, yo creo que al final, por el desagüe se está yendo más producto que dinero. Tercero, esta tercera opción no es de venta profesional como tal, pero sí que lo podemos encontrar en farmacias, para farmacias o perfumerías. ¿Por qué me llama muchísimo la atención este en concreto? Champú equilibrante para cabello graso de la marca Api Vita. ¿Quedaros bien con la marca? No vendo nada, ¿ok? Yo siempre hablo, o sea, estoy aquí para ayudaros, ya lo he dicho desde el principio. Esta marca es de cosmética natural. Cosmética en general. Y tiene también para el cuidado del cabello. ¿Me explico? Como he dicho, que aquí os lo estoy comentando también, venta en farmacias, para farmacias y perfumerías. Limpia suavemente y promueve la salud del cuero cabelludo gracias al extracto de prepóleo. Favorece la secreción regular de sebo. Regula la excesiva secreción de sebo desde el primer uso gracias a los aceites esenciales orgánicos de menta, limón, tomillo y ofrecen una agradable sensación de frescor. Es un cóctel de ingredientes muy naturales, muy refrescantes, que activan la circulación a tope, que regulan el sebo que da gusto. O sea, hay que probarlo. Mantiene la humedad natural del cabello y lo deja suave. Es saludable y fácil de peinar gracias al complejo Apisilth HS, que es un protector, y al pantenol, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, la vitamina B5, que suaviza e hidrata. Su textura es en gel ligera, que no aporta peso al cabello. Importante. Dermatológicamente comprobado, ideal para cuero cabelludo graso y sensible. ¿Vale? Habéis visto la diferencia de unos y otros. Este es para cuero cabelludo graso, pero a la misma vez sensible. Que necesitamos arrastrar ese sebo de nuestra piel, pero que no nos haga una exfoliación agresiva. El modo de empleo. Aplicar una pequeña cantidad sobre el cuero cabelludo, masajear suavemente y aclarar con abundante agua. Lo especifico de cómo aplicar y demás, porque luego me preguntáis, ¿y cómo se usa? Pues bueno, como un shampoo cualquiera. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que el fabricante te especifica que hay que dar dos pasadas, sí o sí, y hay otros que ahí se quedan. Hay que utilizarlo y punto. Pero yo como profesional te diré, si necesitas una segunda pasada porque no notas el cabello limpio, hazlo. ¿Sí o sí? Hazlo, porque si no, te vas a lavar el cabello y cuando se seque lo vas a notar sucio. Y te va a dar la sensación de que el shampoo no te está funcionando, no te está haciendo esa función que tú necesitas. La finalidad de utilizar estos shampoos está claro que es equilibrar el pH de nuestra piel. Quiero decir, cuando la tengamos equilibrada, podremos prescindir de estos shampoos con partículas foliantes que pueden ser a la larga agresivos para nuestra piel. Pero mientras tengamos el problema, no lo vas a hacer. ¿Ok? Bien, este envase del que os venía hablando es de 250 mililitros y el precio oscila a los 10 euros. ¿Ok? También está disponible para cuero, cabelludo graso y cabello seco. Lo dejo ahí porque el que os he mostrado es para todo. Cabello y cuero cabelludo graso. Pero también está disponible si tu problema, como la mayoría, es cuero, cabelludo graso y puntas y medios seco. Bien. Consejo extra. Si notas que los shampoos para eliminar la grasa son demasiado agresivos para tu cabello o no obtienes los resultados que esperaban, mejor opta por los shampoos denominados purificantes. ¿Por qué? Porque estos limpian suavemente. Quiere decir, purifican, ¿ok? O sea, purifican. Purificar es limpiar de residuos, pero no son tan agresivos. Y digo entre comillas porque ya no hablamos de agresividad, de que, uuuh, es que me va a picar y tal. No. Es una limpieza más suave. Es antigrasa, pero es más suave que el que diga antigrasa como tal. No solo el hecho de utilizar un shampoo nos va a ayudar. ¿Vale? También hay diversas causas que contribuyen a esta mayor producción de sebo. Y son las siguientes. Vamos a ver. Si lavamos con demasiada frecuencia, podríamos estar eliminando la grasa natural del cuero cabelludo. Se entiende, ¿no? Por lo que daría lugar a una sobreproducción de grasa para compensar. O sea, nuestro cuero cabelludo estaría defendiéndose de manera que estaría reproduciendo mucha grasa sin quererlo. Porque es así. Nosotros eliminamos grasa excesiva sin tener que hacerlo. Bien. Pero luego está el lado opuesto en el que si no lo lavamos con la suficiente frecuencia, ahí es donde sí que acumularemos ese exceso de grasa. Hay que lavar el cabello que notemos que está limpio. Punto. O sea, ¿notamos grasa en el cabello? Bueno, también podemos recurrir a los shampoos estos en seco para un momento adecuado, pero no lava, ¿vale? Eliminamos parte de exceso de esa grasa, pero no lava, no higieniza, no es higienizante como tal. Luego también el empleo de productos capilares equivocados como el shampoo y el acondicionador, que no se adaptan a tu tipo de cabello. Puede favorecer el exceso de grasa. Lo que vengo diciendo. No es lo mismo utilizar un acondicionador hidratante para cabello con color que cabello rizado, que cabello mechado, que... ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que leer muy bien, insisto siempre, leer muy bien las especificaciones de lo que es el envase, el producto, todo lo que nos indica sus fabricantes. Sí que es verdad que a veces falta información. Y oye, pues bueno, aquí estoy yo para que me lo consultéis. Y yo seguro que os daré con la clave. Luego tocarse el pelo constantemente, el cabello con las manos, eso de estar retirándose el pelo, haciendo así, así, todo el rato. Todo eso lo que hace es activar el folículo, que lo que hace es la segregación. A ver, está claro que activamos la circulación, hasta ahí estupendo. Activar la circulación evitamos la caída también. Pero ese exceso de sebo también provoca la caída. Así que hay que hacer una balanza. Hay que llevar mucho ojo con lo que hacemos o cómo actuamos sobre nuestro cuero cabelludo, que es el principal. El cabello siempre hay hidratantes, siempre hay cosas que nos pueden recuperar el cabello, hidratarlo y demás. Lo complicado es el cuero cabelludo, insisto. Utilizar gorros y otros complementos que cubran la cabeza favorecen la retención de sudor haciendo el efecto invernadero. Hasta ahí bien, ¿no? Vamos a hacer deporte, una gorra o simplemente una cola, el cabello sujeto y demás. Todo eso también retiene porque tenemos el pelo pegado a las raíces. Provoca. Algunas enfermedades dermatológicas como la dermatitis seborreica. Esta está provocada por un hongo conocido como malasecia. Ya os hablé en su momento. Y puede aumentar la producción en el cuero cabelludo. Porque el hongo se está pegando un festín ahí con el nuestro sebo, que es imposible regular eso. Entonces también hay que utilizar un shampoo específico para malasecia. O sea, no es ninguna broma. Pues dicho esto, espero que os sirva de ayuda. Si estáis probando alguno que a la gente de la comunidad le pueda interesar, te agradecería que lo comentarás. Y bueno, ni qué decir, por favor. Dejadme qué tipo de cabello tenéis. Me explico. Pues yo tengo el cabello fino, lo tengo graso, lo tengo muy fino y me va fenomenal este shampoo. Pues yo tengo el cabello rizado con mucha cantidad y me va fenomenal este shampoo. ¿Por qué? Porque todos los shampoos no le va bien a todos los tipos de cabello. Cuando dicen, este shampoo es ideal para todo tipo de cabello, hasta ahí bien. Pero es que como no especifica las características. O sea, puede ir bien para todo tipo de cabello, estamos hablando de liso, ondulado, rizado, muy rizado o crespo. Para todo tipo de cabello. Pero qué características. ¿Vale? A mí me puede ir bien un shampoo, pues como muchos otros que hemos estado hablando de super hidratantes, pues no. Porque yo tengo tratado quínicamente el cabello y yo me lo tengo que tratar de medio a punta. Mi cuero cabelludo es normal. Yo no puedo utilizar un shampoo para cabello seco, porque mi cuero cabelludo no lo es. Yo tengo que centrarme de medios a puntas, no en raíces. Bueno, espero que os sirva de ayuda a todo esto. Suscríbete si aún no lo has hecho, si es la primera vez que me ves sobre todo. Comparte el vídeo, porque todo esto es ayudarnos entre todos. Esto es una comunidad que evidentemente, esa es la finalidad. Ayudarnos entre todos y vuestros comentarios también hace un mundo. Y antes de nada quería deciros que alguien muy sabio me dijo que dar las gracias no mata. Es una leyenda urbana. Y ahora os lo muestro, como siempre digo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!